El colegio ofreció su tercera plática mensual con expertos el 4 de febrero. En esta ocasión, se contó con la participación de Mauricio Candiani, quien presentó la ponencia titulada Los negocios del 2021, viejos temores y nuevos desafíos. ¿Qué favorece el crecimiento en algunos sectores y qué desfavorece el crecimiento? Vamos metiéndole un poquito de análisis a que cualquier economía tiene disparadores del crecimiento, lo tienen en la parte inferior de su pantalla, y tiene debilitantes de su crecimiento. Y vamos viendo por industria cuáles favorecen, cuáles no se favorecen, vamos poniendo un poquito este análisis. Disparadores del crecimiento. El mundo está verdaderamente optimista en algunos frentes de que la vacunación puede ser un disparador del crecimiento. Los políticos no pueden hablar de otra cosa más que en la medida en que la vacunación avance y vayamos ganando inmunidad, las economías se van a poder ir estabilizando de una manera más clara, poniendo su dinamismo y recuperando el crecimiento para superar esta crisis más temprano que tarde. Palabras más en inglés, en francés, en ruso, en español, en el idioma que quieran, ese es el denominador común de la narrativa de los gobiernos. Si no están equivocados, solo ganando inmunidad o solo resolviendo una cura inmediata, vamos a poder retomar una economía en la dimensión, en el ritmo y sin interrupciones, como por lo menos la esperamos. No sé si como la conocíamos, pero como menos como la esperamos. Pero resulta que esa vacunación, por sus ojos en la pantalla, esa vacunación, en la medida en que los retos de producción, logística e implementación se ven, se convierten en un debilitante de las economías. Entonces, cuando vemos los ritmos de producción, autorización, transporte y logística, llegada a una jurisdicción y eventualmente el proceso de última milla que se llama, que es la vacunación de los seres humanos que esperamos ser inmunizados más temprano que tarde, pues resulta que cuando se visuacen matemáticas, sumas y restas, me van a llegar tantas, tendré mermas o no de tantas, podré distribuir con estos criterios de asignación. Las vacunaciones se visualizan al 2022, al 2023 y en algunos países terminando en el 2024. Entrando en materia, Candiani habló sobre las perspectivas de crecimiento económico mundial y nacional, analizando las expectativas de los principales organismos como el Banco Mundial, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el Banco de México. También, dialogó acerca de la aceleración digital estructural y los beneficios que ha dejado esta implementación en las organizaciones. Los mercados extendidos están ahí como efecto de la aceleración digital, que antes era contextual y que ahora es estructural, de la que estamos hablando. Y por último, un esquema de gratuidad solidaria que tiene su manifestación en las redes sociales. Y aquí haré una respetuosísima observación. Pero, ah, cómo veo una velocidad distinta del mundo contable, de los contenidos vertidos en redes, mucho más lenta de lo que lo veo en otros sectores de la economía, también ligados, por cierto, al mundo de la prestación de servicios, que lo están haciendo con mayor aceleración. Pero hoy un contador nuevo, emergente, que está ganando clientela, respeto profesional, respeto de sus pares, en fin, que no puede ir a los encuentros presenciales, que no puede ir en el escalafón clásico, que no puede ir a tocar puertas como se hacía hace 10, 15, 20 años, hoy con un video, una explicación bien hecha desde su casa, a lo mejor gana mucho más simpatías que algunos de los contadores que me puedan argumentar, y con razón, que tienen 20, 30, 40, 50 años de una probadísima capacidad profesional en el mercado en el que participan. A eso me refiero, con gratuidad. La gratuidad solidaria no es que no cobremos, es que acredita a los profesionistas en un esquema que busca la acreditación en multipantallas para tener confort en distintos propósitos, para reasignar recursos que no le importan los mercados extendidos y que nace en muchas industrias de la gratuidad solidaria. Esas tendencias, amigos, están afectando tu industria, mi industria y la industria de tu vecino. Pero estas tendencias llegaron para quedarse, y pongo sobre la mesa un elemento más para la conversación de negocios. ¿Qué podemos esperar del 2021, independientemente del tamaño de tu economía? Y lo primero que te digo es variaciones bruscas en tus escenarios de operación. Tú tienes un plan de operación de determinada manera, tienes una forma visualizada para resolver tu año, y de repente viene un hecho superviniente del gobierno, del mundo sanitario, de tu mercado, de la tecnología, de cualquier otro factor externo o interno, y de repente, ¡pam! Hay variaciones bruscas en tu escenario de operación. Finalmente, compartí una reflexión con la audiencia sobre qué podemos esperar para el 2021. Vamos a seguir teniendo viejos temores, pero le tenemos que dar vuelta a la gestión directiva para tomar en frente los nuevos desafíos. En esa lógica, vamos a vivir un muy apasionante, casi como Montaña Rusa 2021, en donde como todo en la vida y en los mercados, amigos, habrá algunos perdedores, pero seguramente entre ustedes, muchos ganadores.